Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, ¿qué ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer, añadió Abraham. A mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, No será éste el que te herede, sino alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. ¿Qué tal? Me alegra saludarles en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Para el estudio de esta ocasión, me acompaña un trío muy amigable. Voy a invitarles que se presenten, pero también que me digan qué sinónimo encuentran ustedes en Pacto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gutiérrez, y para mí Pacto significa compromiso. Hola, yo soy Dana Gutiérrez, y para mí Pacto significa promesa. Hola, yo soy José Luis Moreno, y para mí Pacto significa responsabilidad. Qué bien, me alegra que ustedes hayan usado este sinónimo, y en casa usted también puede buscar un sinónimo, porque esta palabra es clave para el estudio de este tema. Pero vamos a pedir la bendición de Dios y quisiera que Daniel nos dirija en oración. Por favor, Daniel. Claro, cómo no. Vamos a orar. Señor, damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en este momento. Rogamos tu compañía a través del Espíritu Santo para que nos dirija y que sea de bendición para todas las personas que nos están escuchando. Todo esto lo rogamos en Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Qué maravilloso es abrir una vez más la santa palabra de Dios. Se encuentra en el escenario un personaje, un personaje muy especial, pero finalmente un ser humano, Abraham, ¿verdad? Y desde el capítulo 12 vemos cómo Abraham entra al escenario. Dios hace un pacto con este personaje. Y ustedes ya dijeron que el pacto es una promesa, es un compromiso, una responsabilidad, algo más formal. No es un dicho nada más de palabra. Tienen implicaciones donde la personalidad, el carácter de quien promete, pues es su honorabilidad la que está en juego. ¿Qué características especiales tenía Abraham para que Dios hiciera ese pacto con él? ¿Por qué lo eligió a él? Ok, yo quiero compartir primero un texto que nos habla acerca de una característica que está en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pues, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, sino como deuda. Una característica es que Dios, perdón, Abraham le creía a Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre de fe. A mí me gusta mucho la historia que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 14, los versículos del 17 al 24, en la que Melquisedec, el rey, quiere bendecir a Abraham y él le ofrece riquezas. Y Abraham, en el versículo 22, le dice, He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham no era aprovechado, él no se aprovechó de esa oportunidad para quitarle la riqueza al rey. Exacto. A mí me gusta lo que dice Génesis, capítulo 13, versos 8 y 9, donde dice que cuando hubo la disputa entre Abraham, entre los pastores de Abraham y de Lot, y que dice Abraham, ¿sabes qué? Es momento de separarnos, y en el verso 9 él dice, No es toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si vas al lado izquierdo, yo iré al lado derecho, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Siempre daba la opción de escoger, no tomaba él la decisión, sino, ¿sabes qué? Toma tú la decisión. ¿Cuál te parece mejor a ti? Una persona con ese carácter. Sí, un hombre muy considerado. No sé si ustedes recuerdan cuando él se entera que su pariente había sido tomado como prisionero, y alistó a sus hombres y se fue a rescatarlo. Eso nos revela que era un hombre preparado, ¿verdad?, en la milicia. Un hombre que, estando en su zona de confort, de tranquilidad, su vida arreglada, de repente Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar desconocido. Muchos podían cuestionar, ¿será Dios el que me está hablando? ¿Cómo que me va a llevar a un lugar desconocido? Pues aquí no falta nada para que su plan se cumpla. Pero él, podemos decir, con una fe ciega, obedeció y salió, salió de su tierra. Y sí, cabe notar que eso es muy importante. Quién obedece así, sabes, que hace esto y va y lo hace. Aún creo que cuando nos mandan a hacer algo y no nos gusta lo que nos están mandando a hacer porque les conocemos, decimos, yo no lo voy a hacer, no quiero. Pero Abraham no sabía ni a dónde iba a ir, no sabía cómo iba a ir, pero él obedecía a lo que Dios decía. Eso muestra en él humildad y fe a Dios, a la palabra de Dios. No dudaba ni un solo momento de lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Eso es muy interesante. Mucha disposición, ¿verdad? Y como descendiente de Sem, siendo llamado para ser depositario de la ley de Dios, nos habla de un hombre con muchas cualidades, un hombre muy compasivo, porque todo aquel que quería acogerse a su hogar y quería seguir las leyes de Dios, él lo aceptaba y era como su familia. Muy hospitalario. Muy hospitalario. Sí, también cuando pasa que llegan los tres, que eran los ángeles y el ángel de Jehová, que él sin dudarlo los invitó a pasar a su tienda. Qué bonito que mencionas eso porque él estaba así como pendiente. Hay personas que hacemos favores si ya no nos queda de otra, pero él fue a alcanzarlos y los trajo para atender sus necesidades. Entonces, podríamos enumerar muchísimas características de Abraham y entonces Dios le llama y le hace una promesa, establece un pacto con él. ¿En qué consistía ese pacto? Fíjate que es importante o es muy notorio eso que las cualidades de Abraham, antes de que el Señor formara el pacto con él, nos menciona la palabra de Dios que en ese tiempo igual ya se había descompensado la tierra, ya había mucha maldad, ya casi la gente no escuchaba la voz de Dios o no identificaba la voz de Dios. Pero Abraham, sí. Y el pacto que el Señor le hace a Abraham es un pacto que creo que, qué privilegio el tener. Sabes que vas a tener un hijo, o sea, de tu descendencia va a ser grande. Todas esas promesas parecían para nosotros, ah, es que padre se está prometiendo, pero a la edad que Abraham tiene esas promesas, wow, que me digan cuando tenga 60 años, ¿sabes qué? Vas a ser padre de todas las naciones. Yo no creo, Abraham tenía muchísimo más edad de la que estoy mencionando. Imagínense esa promesa y creer esa promesa, una promesa maravillosa y decirte de tu descendencia tendrá quién, el hijo de Dios. Y no solamente era como una promesa hacia él y su familia inmediata, sino era una promesa de tu pueblo, el pueblo que va a venir de ti va a ser mi pueblo escogido. O sea, yo te estoy escogiendo a ti para que seas el padre de mi pueblo. Efectivamente. Qué maravillosa promesa hecha a un hombre donde no habían posibilidades humanas para que esto fuera posible. Sin embargo, vamos a hacer una pausa en este momento, pero quédese con nosotros, porque continuamos con el estudio de Escuela Sabática Universitaria. Ya volvemos. En otras palabras, Dios aceptó esta fe como si tuviera el mismo valor que la justicia. Este concepto tiene sentido en contraste con las creencias del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el peso de la justicia humana se evaluaba sobre la base de sopesar, las obras humanas, contra el peso de Matt, que era un símbolo de la justicia y verdad en la mitología egipcia. Mientras que en el caso de Abraham, su justicia se evalúa sobre las bases de las obras divinas en su favor. Lo que hace justo Abraham no es la suma de sus obras, sino su disposición a confiar en las obras de Dios en favor de él. Muchas gracias por continuar con nosotros este tema tan interesante, de mucha enseñanza, estudiando ligeramente la vida de un siervo de Dios, Abraham. Dios establece su pacto con Abraham, un hombre con bellas cualidades, decíamos anteriormente, pero un pacto que no se hace efectivo rápidamente, ¿verdad? Así es. Y comienzan las dudas, comienza también a surgir la humanidad, justamente podríamos decir, ¿no, Dani? Sí, 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 es en donde Abraham ve que su esposa no es como que ya se quedó embarazada, así que empieza a dudar de esa promesa que Dios le había hecho, y comete el error de querer ayudar a Dios. Y por ese error es que sale, nace, perdón, Ismael, y gracias a eso cometen muchos errores. O sea, ese error de Ismael dio consecuencias muy feas para el pueblo de Israel. Y ahí hay un paralelismo entre esta historia y lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Sara es la que toma la iniciativa igual que Eva, Abraham es un personaje pasivo igual que Adán, porque Sara es la que da la idea, ¿no? En el contexto de esa cultura oriental era común que si no podían tener hijos, pues entonces buscaban a las siervas para que tuvieran los hijos. Y como decía la profe Norma, pues el hombre quiere ayudar a Dios, nos desesperamos, ¿no? El problema yo creo muchas veces es que nos desesperamos, las cosas las queremos ya ahorita, y entonces donde no nos desesperamos empezamos a querer hacer las cosas a nuestro modo, y cuando hacemos las cosas a nuestro modo, ya José Luis nos decía anteriormente, cuando lo hacemos a nuestro modo las cosas salen mal, y entonces surge un pueblo que a pesar de que no era el hijo de la promesa, Dios lo sigue manteniendo vivo y no lo desampara, ¿no? Le brinda sus bendiciones también. ¿Cómo los errores se transmiten de generación en generación? Porque incluso ahora hay problemas, ¿no? De la descendencia de Ismael. Sí, claro, claro, se entiende que son los árabes, ¿no? Que están en guerra para toda la vida con el pueblo hebreo. Aún así, Dios no nos desecha. Sí, es que es interesante cómo Dios vuelve otra vez como Padre amoroso con Abraham. Ya te equivocaste, tranquilo, no olvides mi promesa. Le vuelve a explicar todo nuevamente y vuelve a explicar el pacto, pero ahora creo que le da una certeza. Así es, un pacto con una señal, muy importante en retomar y darle un vistazo. ¿Qué implica esa señal? ¿Por qué era necesaria una señal? Y aquí tengo un texto donde explica la señal, justamente en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11, dice, De repente estos sacrificios o estos ceremoniales nos resultan extraños o pueden resultarnos extraños, pero en cada uno de ellos Dios tiene un propósito bien definido. Todo apuntaba, ¿verdad?, al gran sacrificio, al sacrificio supremo que Dios iba a hacer por esta raza doliente, esta raza caída, pero objeto de su mayor consideración, de su tierno amor. Algo que me gusta mucho es como la circuncisión, no es como la firma en el contrato, en el pacto, pero además de esa certeza le da como una garantía, como un plus, que es el cambio de nombre, que conocemos Abraham era sin la H, no era Abraham. Entonces Abraham significaba padre exaltado y Sarai significaba mi princesa. Entonces Dios le dice, para que veas que sí te voy a cumplir la promesa, va a haber un cambio de nombre. Abraham ahora se va a llamar Abraham, que significa padre de muchas naciones, y de Sarai le cambia a Sara, que es la princesa, no mi princesa, sino la princesa de todos, que era con lo que le estaba diciendo, yo voy a cumplir mi promesa. Para ellos los nombres eran muy importantes, eran un significado muy especial. Entonces con esto Dios le estaba volviendo a confirmar que él iba a cumplir esa promesa. Y fíjense que es importante que tomemos en cuenta lo que dice Génesis capítulo 17, versos 7. Estableceré un pacto contigo y tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perfecto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Me agrada porque ese pacto nos alcanza a nosotros. Así es. O sea, ya no nada más se queda con Abraham ahí, sino que también nos alcanza a nosotros. A tu descendencia y la descendencia y tu descendencia. Y como le decía el profe hace un momento, ese pacto pues ya no solamente es por la circuncisión, ahora el que él crea. Es correcto. Porque se cumple en la cruz y pum, se abre para todos. Eso es muy bonito, de que ahora ya no sea por circuncisión. Ahora solamente con creer el pacto que se firmó, se firma en nosotros también. Y esa es una maravillosa promesa que nos dan. Esa señal, José Luis, que estás puntualizando, implicaba derramamiento de sangre. ¿Por qué era necesario el derramamiento de sangre? Pero ya para lo último, ¿no? Como estaba diciendo hace un momento, el sacrificio supremo era, se necesitaba pagar con una vida. Sí. Él firma con su propia sangre, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor nos da órdenes, nos dice por dónde caminar? Y comentábamos hace un momento, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la circuncisión y no otra cosa donde también haya derramamiento de sangre? Entonces, allí entra en ejercicio la fe. La fe, un principio que creo es el hilo conductor. Desde que nuestros primeros padres caen, se les promete un mediador, pero que no iba a ser efectivo, sino que iba a pasar mucho, mucho tiempo. Un tiempo, una fecha que no le fue revelada al ser humano para que precisamente entrara en ejercicio la fe. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Hoy, cuando Él establece sus mandamientos y nos dice, ve por aquí, es porque quiere que nos vaya bien. No solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Y es donde entra el pacto perpetuo del que hemos estado hablando. Sí, y la fe, como sabemos, es creerle a Dios. Eso es la fe. El Señor no nos pide nada. Dice, yo hago el pacto, yo hago toda la parte que tú tienes que hacer. Lo único que yo te pido a ti en este pacto es que tengas fe, es que me creas. Porque realmente es lo que ha pasado en la historia o pasó con Abraham. Él dejó de creerle por un momento a Dios y él quiso ayudar, darle una ayudadita a Dios. O sea, el plan es creerle a Dios. Esa es la fe, creerle lo que Él nos está diciendo. Y el pacto se está cumpliendo porque Él hace el resto. ¿Y cuál es la garantía que tenemos de estos hierros de Abraham? Uno, que pues no era perfecto, ¿verdad? Era faliente como nosotros. Dos, que el Señor no nos desecha por esas debilidades, sino que es un Dios de segundas oportunidades. Y él ya había comprometido su palabra. Así que la mantuvo con un siervo de Dios que se cayó, pero que supo reconocer sus fallas, ¿no es cierto? Y volver a retomar el rumbo. En ese inter, compañeros, de la promesa de Dios, Abraham seguía con su vida cotidiana. Y ocurrían hechos que quisiera preguntarle al experto cómo afecta justamente el don profético el ministerio de Abraham y su responsabilidad para con Lot según Génesis 18, 16 y 19, 29. Vamos a escuchar al experto. Bueno, el don profético que Dios le da a Abraham también le da una gran responsabilidad y es transmitir el mensaje que Dios le ha dado. Ahora, Abraham ciertamente no le dio el mensaje a Lot, pero sí intercede justamente por Lot como para que Lot no sufra daño alguno. Así que hay una gran responsabilidad justamente en el don que Dios le ha dado. ¿Y cuál es la responsabilidad? Interceder por todas aquellas personas a las cuales Dios ha dicho que va a destruir. Entonces, Abraham empieza aquí una serie de negociaciones con Dios que en este capítulo número 18 son muy interesantes porque él empieza diciendo oye, señor, y si hay 50, vas a destruir a esta ciudad por 50 y va disminuyendo hasta que finalmente quedan 10. Y Dios dice, bueno, si hay 10, no pasa nada. Yo los voy a mantener con vida. Sin embargo, cuando llegan a la ciudad de Sodoma y Gomorra, parece que después de haber buscado por todos lados, solamente había una familia, la familia justamente del sobrino, en este caso, que es Lot. Y de esta familia incluso parece que la esposa estaba tan arraigada con todo en Sodoma que ni siquiera quiso aceptar la invitación porque cuando van saliendo, ella de pronto se voltea y queda convertida en una estatua de sal. Lot sigue adelante con sus hijas y entonces nosotros tenemos en el capítulo 19, verso 29, que justamente dice las Sagradas Escrituras, así cuando Dios destruyó las ciudades de la Yeduna, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Tenemos que aceptar también lo siguiente. Nosotros a través del don profético tenemos un mensaje para este mundo en el cual vivimos. Y el mensaje es, ¿saben qué? Tenemos que hacerle caso a lo que Dios dice. Este mundo va a ser destruido con fuego. Este mundo va a ser purificado un día por el Dios Todopoderoso. Y si la gente hace o no hace caso, ese ya no es nuestro problema. Nuestra gran responsabilidad es dar el mensaje de que este mundo va a ser destruido primero y segundo, interceder por estas personas que todavía viven en esta tierra. Ojalá que todos podamos hacer de esta manera. Muchísimas gracias, Pastor López, por tan atinada respuesta. Sí, Abraham en su diario vivir aprovechaba dar el mensaje de salvación. Advertía a las personas que sus caminos no eran caminos de bien. Él procuraba el bienestar de quienes estaban en su casa, pero también de quienes estaban en lugares circunvecinos. Cuando él se entera de la destrucción de Sodoma, no queda pasivo. Sus parientes estaban allí y él pensaba que aunque era una ciudad tan corrupta, tan depravada, sí tenían que haber otras personas que adoraban a Dios, que creían en Él. Y comienza ese alegato con Dios. Gracias al Señor que un Dios supremo, soberano, todopoderoso, condesciende a negociar con la raza humana. Y Abraham en su atrevimiento comienza con 50, pero al ver la benevolencia divina le va bajando y bajando. Se queda hasta 10 porque dice, no puede ser. Por lo menos ya hay 5 de la familia que sí tienen que ser adoradores. 5 más tienen que haber por allí. Por lo tanto, por amor a ellos, la ciudad no será destruida. Tristemente, ni siquiera fue la mitad de 10 y la ciudad tuvo que ser destruida. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que la parte de Dios, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Es justicia. Y entonces, Abraham intenta negociar, o de alguna manera intenta negociar con Dios, pero no se cumple eso y tiene que descender pues el castigo divino porque sabía que finalmente el pecado podría seguir infectando a la población, a más personas. Aún en medio de eso, Dios rescata a través de Abraham, rescata a Lot, rescata a su esposa que tristemente ella no alcanza a pasar en el camino. Recuerdan ustedes la historia, cómo ella voltea y se convierte en una estatua de sal, pero sí sobrevive Lot y sus dos hijas. Vemos que Dios no estaba nada equivocado en cuánto se había propagado el pecado en cómo termina la historia de Lot con las hijas. Es algo increíble. Cómo las hijas, siguiendo las costumbres del lugar en donde vivían, pues deciden embarazarse de su padre. Y entonces esos descendientes de Lot con sus hijas son los que le acarrearon unos grandes dolores de cabeza al pueblo de Israel. Otro tema de estudio. Otro tema de estudio que veremos quizá más adelante, pero aquí vemos la sabiduría de Dios y por eso es que tenemos que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Amén. A mí me parece muy bonito, ¿no? Cómo Abraham, a pesar de que sabía la maldad que había en esa ciudad, ese amor de querer interceder por ellos, ¿no? Que nos deja para pensar muchísimo a nosotros que muchas veces tendemos a condenar a la gente, a juzgar, porque es que yo soy muy bueno y ellos son malos, el Señor los tiene que castigar. Cuando nosotros estamos aquí para dar ese amor que Jesús nos dio a nosotros, ¿no? Interceder. Nosotros estamos aquí para interceder, aunque nosotros pensemos que la persona ya no tiene salvación, eso no me toca a mí. Y eso le agradó a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo Abraham tenía esa actitud. Sí, es muy interesante. Me gustó el comentario que acaba de decir, este, Dana, sobre la responsabilidad de interceder. La pregunta para nosotros sería, ¿será que estamos intercediendo por alguien más? Sí. Porque vamos a poner la ciudad de Sodoma y Gomorra y estaba Lot, su familia, los cristianos de la familia, que tenían que esparcir el mensaje. Pero ellos estaban también durmiendo. De hecho, el libro Patriarcas y Profetas escrito por la señora Harmon de Guaidís en la página 154, lo parafraseo, ella menciona que fue un atardecer como cualquier otro. Ah, sí, como cualquier otro. Fue, todo el mundo estaba tranquilo, fue hermoso ese atardecer. Sí, sí. Una brisa que corría de aquí para allá maravilloso. Todos estaban tranquilos y no se percataban que el fin estaba cerca para ellos. ¿Por qué? Porque la maldad pues estaba aumentando y la intersección de Abraham estaba a un lado con todo. Mientras ellos dormían, Abraham intercedía solo porque amaba a esos cuantos. No miraba a su corazón, no miraba a su conducta, sino que él esperaba ver a alguien que realmente tuviera el temor de Dios y que Dios viera eso. Eso me gusta, esa intersección. Si se dan cuenta, cada tema, cada personaje tiene un cúmulo de enseñanzas y sobre todo de revelaciones como el amor de Dios supera todo límite. Por eso, al cerrar este programa, brevemente, ¿con qué se quedan? ¿Qué mensaje les queda al dar un repaso al pacto de Dios con Abraham? A mí, yo quiero terminar con una cita, o mi conclusión es una cita del libro de Patriarcas y Profetas de la misma autora que mencionó José Luis que dice, el espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Gracias a Dios por nuestro intercesor. Amén. Así es, yo también, siguiendo con este hilo, a mí también me queda esa enseñanza de aprender a no juzgar a los demás. Al contrario, yo estoy aquí para esparcir ese amor para llevar a los demás a los pies de Cristo y interceder por los demás. Amén. Yo me quedo con el pacto. Hay un pacto que nos alcanza a todos, no solamente a mí, a nosotros, sino a todos. Así que debemos orar por aquellos que todavía no han creído o no conocen, llevarles, seguir intercediendo. Abraham no cesó. Nosotros nos debemos cesar porque ese pacto también está para con ellos. Muchas gracias compañeros por tan lindas aportaciones. Ese pacto, estimado oyente, lo hizo contigo y lo hizo también conmigo. A veces desesperamos, vemos tanta maldad y la promesa de que Él vendrá no se cumple. Pero miren lo que dice Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él prometió y Él cumplirá. Él conoce sus tiempos. Te animamos a que sigas estudiando la palabra de Dios, que sigas acompañándonos en el programa de Escuela Sabática Universitaria, donde aprendemos preciosas lecciones y mantenemos presentes sobre todo las grandes promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!